Se acerca la Copa América y México está preparado para poder enfrentarse a las mejores selecciones de Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, buenos equipos que México va a tener que desarribar para salir campeón de esta competición. Después de un montón de tiempo vuelve el Tri a una de las mejores competencias del mundo y esperemos que dé lo mejor. Con los nuevos jugadores que se han convocado, que no están Chuculozano, no está Raúl Jiménez, está Carrillo, está Diego Lainez, Marcelo Flores, son jugadores jóvenes que van a dar todo de sí para poder lograr algo que no se ha podido lograr en los últimos años junto a la selección mexicana. Y que cuando se enfrenta a sudamericanos que tienen fútbol en la sangre, la garra en la sangre, entonces es más complicado porque son aguerridos igual que los mexicanos. Así que bueno, Marcelo Flores, Diego Lainez, Santiago Jiménez, Cristiano Álvarez, vamos a ver si es que pueden con estos muchachos de Sudamérica que, bueno, menosprecian al fútbol mexicano, menosprecian a la selección mexicana, pero esperemos que se callen la boca cuando México sorprende a todos y esté luchando por esta Copa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Me apoyan o no me apoyan? Tienen que apoyarme muchachos, tienen que confiar en esta selección mexicana y tienen que apoyar. Solo eso, apoyar y apoyar. ¿Por qué? Porque si no apoyan los mexicanos, si no apoyan los hinchas mexicanos, ¿quién va a apoyar a México? Nadie. Y en esta competencia, países como Brasil, Argentina, Chile, se van a reír de México y no hay que dejar que pase eso. México tiene que hacer todo lo posible para poder callar la boca y después de esta Copa América vamos a ver quién llora al final. Vamos a ver, vamos a ver. No olvides suscribirte al canal, darle like. Vamos a escuchar qué dicen los de ESPY acerca de la convocatoria de los rivales de México previo y durante la Copa América. Jugaremos contra Bolivia, Brasil y Uruguay. Y en la Copa América tenemos a Venezuela, Ecuador y Jamaica. Buenas selecciones muchachos. Así que escuchemos qué es lo que dicen nuestros amigos de ESPY acerca de lo que va a pasar en la Copa América. Y si hay alguna chance de poder ganar la Copa y si se puede luchar ante los sudamericanos. A ver, la convocatoria de la selección. Malagón, no sé por qué está el tal Arangel. Julio González no viene de su mejor torneo. Defensas, Sánchez, Reyes, García que tuvo un gran torneo. Montes, Guzmán, Peña, Vázquez, Orozco. No sé por qué va Orozco. Arteaga y no vi ahí qué otro pasa. Edson Álvarez, Romo. Este muchacho, ojo con ese muchacho que se llama Carrillo. Jordan. Es de Santos. Jugadorazo, eh. Ojo con él, eh. Sánchez, Pineda, Alvarado, Chávez, Montaño, Beltrán, Charly, Rodríguez. Delanteros, atacantes. Marcelo Flores. Bien, cerró muy bien. Chino Huerta, el referente Pumas. Quiñones. Memo Martínez. Memo Martínez. Chaquito. Quítenle la A.Vega. De ahora en adelante es E.Vega. Es don Ernesto Vega. Julio Antuna y Lainez. Alex Isera, el malo. Ernesto es el bueno. Seis goles, cinco asistencias con el Toluca. Dice Julio Davino. Ya le vas a cambiar también los nombres a los jugadores. Sí, tampoco es este Jesús Angulo. Ya es Ricardo Angulo. Jesús era el malo, Ricardo era el bueno. Es nuestro técnico para que dirija el 2026, dice Julio. Ok, me gusta esa confianza. Aunque pierda. Aunque pierda, Julio. Aunque se quede en fase de grupo. Ah, perfecto. Me gusta que haya un proceso y cambio de generación. Sí, a mí sí, como mis compañeros. Pero que diga el Jimmy, ¿es el torneo ideal para ver a los que levantan la mano? Ah, caray. Pues a menos que Juan Carlos Rodríguez, Ibar, Duilio le hayan dicho al Jimmy, se hayan sentado. ¿Sabes qué? Porque si quedamos último lugar, no importa, prueba. El técnico tiene ese derecho a proceder. No, no. Lo dudo. Lo dudo. No sucede, te voy a decir por qué. México no tiene eliminatorios mundialistas. México tiene en la Copa América su prueba máxima, no, no, su fogueo más importante, previo a la Copa del Mundo, su fogueo más importante. En otros tiempos, en el Mundial del 86, era gira por África, Asia, Europa, Sudamérica. Un año, ¿no? De la selección, claro. Hoy no se puede. Entonces la Copa América tiene una importancia vital. Cambio generacional, quiero explicarme, cuando yo digo que no es, sustancialmente no aparece o yo no veo ese cambio generacional, es en los jugadores que quitas. Henry Martín, ¿quién lo sustituye? Un jugador de 28, 29 años, no es cambio generacional. Ahora, el caso de Montaño, de García, de Marcelo Flores, bienvenidos a la selección. Bienvenidos a la selección. Carrillo. Jóvenes, Carrillo, jóvenes con mucho futuro, con un techo muy alto, bienvenidos a la selección. Pero el cambio generacional no consiste en quito a las vacas sagradas y llamo a los chavos. No. Los chavos vienen a aprender y a tener un proceso rumbo, quizás no al 26, al 30 y a los demás. Entonces, yo espero que la decisión haya sido del Jimmy Lozano. Porque al final, y con base a los resultados, al Jimmy se le va a permitir continuar como técnico o se le va a dar las gracias después de la Copa América. Se le va a juzgar. Claro. Sí. No es el torneo ideal para probar a estos jugadores. No, espérame. Todo lo contrario. Es el peor momento. ¿Sabes qué está pasando, Rafa? Solo una cosita. Está tomando la Copa América como un laboratorio para experimentar. Si le dan chance, si le dan chance, adelante. Sí, pero es muy aventurado. Es muy arriesgado hacer. Ahora, si tenía en mente, porque seguro lo tenía, después de lo que fue el desenlace de la Copa del Mundo, la elección de él en calidad de interino, el sentirse, el conocimiento de más o menos todo lo que era el fútbol mexicano, ¿sabes qué? Porque tenías que haber ido apuntalando en el equipo, poco a poco, con todos los partidos, algunos oficiales y otros amistosos, a jugadores que tú consideras que se han ganado la oportunidad. Pero no de golpe y porrazo y de cara a la Copa América, pues dejas fuera a seis, que a lo mejor se justifican tres, pero otros no. Y que estás convocando jugadores que la verdad solamente él los tenía totalmente contemplados. Sí, porque Araujo y Jiménez, por ejemplo, se puede entender que no estén en la selección mexicana. No, claro. Pero el caso de Martín, el caso de Lozano, claro, eso tiene lógica. Lo de Jiménez igual. Claro que eso tiene lógica. Lamentablemente se volvió a la selección. Totalmente. A ver, ahí está el calendario de la selección mexicana. Mayo contra Bolivia, amistoso contra Uruguay, amistoso entre comillas, contra Brasil. No, 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 donde desde ahí hay un mal funcionamiento y malos resultados, va a llegar contra Jamaica, ya en Copa América. Jamaica aquí en el Estadio Seca, cómo nos costó trabajo la selección mexicana. Contra Venezuela, que Paco y yo estuvimos en la última Copa América en un partido México-Venezuela. Uno a uno quedaron. Dificilísimo, ¿eh? Y contra Ecuador, que es un clásico del tri contra la tri. Contra Jamaica, Betito, ¿cuál es tu pronóstico? Nos vino a sacar un empate acá, ¿eh? Pues yo creo que un empate también. Empate. Contra Venezuela. Contra Venezuela, pues empate. La mejor versión de Venezuela, ¿eh? Ajá. Empate. Dos puntos. La mejor versión. Esta Venezuela, que en las eliminatorias mundialistas la está rompiendo. ¿Y contra Ecuador? Empate. No pasamos. No pasamos. Yo creo, no sé. Profesor Mario Carrillo. Señor. Dice el Jimmy, este es el torneo ideal para ver a los que levantan la mano. ¿Se debe usar este tipo de torneos para ver a quienes levantan la mano? No, 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 no. Fíjate que te iba a mencionar algo. Anda contestando. No, comentarte nada más que en lo que yo viví, que más o menos, Olimpiada Panamericanos, Copa Confederaciones, Mundiales, eliminatoria más o menos. Me di cuenta, por ejemplo, que había jugadores jóvenes que cuando entraban a jugar, se hacían titulares en ese momento. Rafa Márquez y de ahí se fue de Francia. Es decir, no hubo cambio generacional, sino que él jugó y fue el titular de inmediato. Es decir, se gana dentro de la cancha. Guardado. No es de que vamos a meter a otros seis. No. Estaba viendo yo, les pregunté a mis compañeros por los tres partidos anteriores, el de Brasil y la Argentina. Ahí los puede probar, pero no utilizar la Copa América para probar. Sí, porque son amistosos los tres. Ah, ahí, ahí, juégate. Contra Brasil hay presión. Contra Argentina. Ahora. Contra Uruguay. Bueno, y tendría, no tendría sentido, pensando en que no es oficial de Copa América esos tres partidos, a lo mejor convocar a otros que ya no puso en esta lista. A ver, Paco, hagamos un ejercicio basado en tu opinión. Sí. ¿Me pude poner otra vez? ¿Alegres cuentas o qué vamos a hacer? No, 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 posible once. Ajá. Un posible once. No te lo voy a discutir, tú lo vas a elegir y vamos a discutir eso después de eso. Sí. Malagón en la portería, si me pueden poner los defensas, son tan amables. Malagón en la portería, ninguna duda, ¿no? Sí. Malagón. Gracias, gracias. A ver, bueno, vamos con delanteros. Él juega 4-3-3, ¿no? O 4-1, 4-1. El centro delantero es Chaquito, ¿no? Sí. Ok, ¿quién pondrías por izquierda y por derecha de eso que ves ahí? Por izquierda no está Lozano. Huerta por izquierda. Lainez, Lainez atraviesa un gran momento. Gracias. Es que, a ver, te quitan, te quitan, para mí el Chucky es un referente, pero no está el Chucky. Ok. Perfecto, vas a poner Antuna por derecha. Antuna por derecha. Ok. Y en todo caso, si no está Jiménez, si no está el Chucky, a Quiñones lo vas a poner por izquierda. Quiñones por izquierda. ¿No? Quiñones. Es así. Si la media no se mueve. Edson Álvarez. Edson, Luis Chávez. Chávez. Y... Sánchez. Sánchez. Pónganme defensas, si son tan amables, que sería la anterior. Ok, ya estamos sacando. Montes y Johan. Gracias. Montes y Johan, laterales. Navasar Gallardo. Jorge Sánchez por derecha. Jota Sánchez. Sí, por izquierda. Arteaga. Sí. Ok. Y Malagón. Para mí esa sería la más menos. Y yo te digo, Álvaro, no solamente es el pasar la siguiente fase, es ganar el grupo, porque si pasas en segundo lugar, vas contra Argentina, ¿sí? Entonces, son muchas cosas. Si el tema es... ¿Argentina va a pasar de primero? Sí, claro. ¿Sabes algo? No, bueno, claro. No, Argentina va con todo a ganar la Copa América. Es el favorito. Después, obviamente, cuando rueda la pelotita pueden pasar muchas cosas. Yo le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos al Jimmy. Yo espero que esta selección trascienda en la Copa del Mundo. Y para trascender en una Copa del Mundo, tu trabajo tiene que venir de muchos años atrás. ¿Alguien difiera de la noche a la mañana? ¿O coincide con él? ¿Eso sería? Yo coincido, sí. ¿En cabalidad? Sí. Ok. La media cancha no se mueve. Arteaga y Sánchez por los laterales. Quiñones jugando por la izquierda. Jiménez como centro delantero. Y por derecha, Antuna. Antuna, que es el extremo derecho titular de la selección mexicana. Aunque, pues sí, aunque con Cruz Azul ya jugó como segundo delantero, incluso hasta como centro delantero. Quiñones hasta me lo pusieron de lateral. ¿Y en qué momento, por ejemplo, contra esos, Montaño puede jugar ahí de titular? Montaño. Ah, difícil. Lórez. Buen jugador, eh. Lórez puede jugar por la izquierda. Charly. 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 Charly también. El Trán. ¿Quién está por ahí? Huerta. Chino Huerta, por izquierda. Por derecha también. Este, contra Brasil, yo espero, en verdad, yo espero, en verdad, yo espero equivocarme rotundamente. Eh, que me hables, que me invites en la mañana. Sí. Sí, porque ya nada más invitado. No lo has asignado, profesor. No lo has asignado, profesor. No, no sabes, trata de asignarme, no sabes cómo. No se ha ganado la titularidad. Estoy preocupado, estoy preocupado porque no lo has invitado. Pero si me invitas, decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Este, porque todos los que llamaron fueron fantásticos. La equivocación te la pongo en la mesa. Cuando se hace televisión de esa manera, siempre pienso en cómo. ¿Qué les ha parecido o confían en lo que vaya a pasar en la Copa América con los mexicanos? No confían, comenten abajo, suscríbanse al canal. Esperemos que México pueda hacer una copa extraordinaria y acerrar boquitas que tengo la esperanza de que México va a acerrar varias bocas de muchos países que se ríen de México. Comenta, suscríbete, dale like. Nos vemos la próxima con mucho más.